Centro Aguas S.A.E.S.P. informa que este jueves 22 de noviembre de 2018 se presentarán bajas presiones desde las 2 de la tarde hasta las 6 en los sectores hidráulicos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 correspondiente a la zona baja del municipio. Los cortes programados obedecen a la ejecución de las obras del malecón del río Tuluá. Los contratistas de dichas obras causaron daño a la red de conducción de 24 pulgadas en la carrera 28 entre calles 32 y 33 del barrio centro. Por esta razón los barrios afectados son Palo Bonito, Tomás Uribe, Olas, Escobar, Centro Calle 26 hacia el norte, Río Paila, La Graciela, El Jardín, Maracaibo, La Trinidad, La Quinta en la carrera 22 hacia el oriente, 7 de agosto, Juan Lemos Aguirre, La Campiña, Rubén Cruz Vélez, Rojas, Departamental, Los Olmos, La Quinta en la carrera 22 hacia el occidente, La Ceiba, La Esperanza, Las Delicias, Pueblo Nuevo, El Pinar, La Esperanza Primera Etapa, La Esperanza Segunda Etapa, Progresar, 350 años, Urbanización La Herradura, Portales del Río, Samán del Norte, El Palmar, Alameda, Villa Colombia, Juan 23, Bosquecito, Internacional, Municipal Carrera 22 hacia el nororiente, Bosque de Maracaibo, San Luis, Jorge Eliezer Gaitán, Municipal, Bello Horizonte, El Refugio, La Palmera, La Independencia, Santa Isabel, Diablos Rojos, Chiminangos, Municipal Carrera 22 hacia el suroccidente, El Limonar, Nuevo Farfán, Farfán, El Porvenir, Prado del Norte, Las Américas, José Antonio Galán, Veraneras, Villa Liliana, Villa del Sur, Urbanización Guayacanes, Playas, Nieves, Lola Ureles, Azo Agrín, San Pedro Claver, Bolívar, Marandúa, Laureles 2, Urbanización Buenos Aires, Callejón Caracas, El Descanso y Vía Río Frío. Centro Aguas ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades que pueda presentarse en el desarrollo de la obra y recomienda deshacerse el preciado líquido.